Hola amigos y amigas santos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de conoce a Y bueno ya yéndonos directo al grano, les voy a enseñar este producto que se me hizo muy interesante Lo compre en Petco, no se si lo venden en Amazon o Mercado Libre seguramente y si encuentro links ya saben que aquí abajo les dejo los links Bueno yendo al grano, este es un producto de Fulminator que es de la marca famosa de cepillos, deslanadores para nuestros perros Que yo utilizo uno y me funciona bastante bien, este lo vi porque es un dispensador de shampoo para perros y para gatos como pueden ver Pero es como la forma de un cepillo y le pones el shampoo y a la vez de que lo estás como tallando o echándole, si tallándole pues con estas cerdas Se hará el shampoo, cosa que se me hizo bastante, bastante interesante Creo que me costó si no mal recuerdo como 200 pesos, 200 y algo, vamos a verlo de una vez porque si me dio mucha, mucha curiosidad Luego, igual yo con mis perros no les batallo tanto porque son de pelaje corto, pero quiero entender que personas con perros o gatos de pelaje largo Bueno yo que tuve a Oliver que era un perrito de pelaje chino más o menos largo, si le llegaba a tallar como para que el shampoo o el jabón entrara bien 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 en todo su pelaje Entonces normalmente cuando bañas a tu perro con un shampoo como que le tallas con los dedos, con las uñas para que se vaya, para que penetre bien el jabón o el shampoo Entonces siento que esto también puede ser la solución o sea un producto muy práctico para muchas personas Y se siente bastante cómodo, aquí están sus cerdas, no son tan rígidas, o sea si son rígidas, están duritas, pero también son flexibles como pueden ver Entonces la idea de este producto y quiero probarlo, de hecho lo voy a probar con Danger que está por allá Que lo voy a bañar porque este video lo estoy grabando después del vlog cuando nos fuimos al lago Que utilizamos el kayak y Danger se metió al lago, entonces quiero bañarlo para quitarle ese agua del lago con suciedad de ahí Entonces quiero tallarlo con este que se ve bastante cómodo De hecho aproveché para comprarle un shampoo ahí mismo en Petco, un shampoo de coco y leche que huele riquísimo Pero bueno ese no es el punto, el punto es que quiero probarlo, vamos primero a ver como funciona Se le voltea así para abrir obviamente y tener acceso aquí adentro y vertir lo que viene siendo el shampoo O incluso no podría ser mala idea también poner como jabón en polvo, algún jaboncito que ustedes utilicen que sea sólido Pero lo hacen en polvo y lo ponen aquí con tantita agua, lo agitan igual para que se revuelva Y lo pueden igual utilizar, también pueden utilizar ustedes los shampoos que yo les he enseñado en este canal Shampoos antipulgas o el de antialérgico y todos esos shampoos también lo podemos meter justamente aquí Entonces bueno trae como un protector y aquí le presionas para que salga el shampoo por estos hoyitos de abajo Estos tres hoyitos, la idea es que tú estés tallando hacia tu perro y cada vez que quieras que salga shampoo de aquí Le aprietas, sale shampoo y le sigas tallando el cuerpo de tu perro para enjabonarlo por así decirlo Y pues yo digo que vayamos de una vez a probarlo, tengo mucha curiosidad además de que me urge bañar mucho a Danger Sirve que estrenamos este shampoo nuevo que les compré y pues vayamos a bañarlo Ok amigos ya empecé a mojar a Danger como pueden notar y ya le vertí el shampoo aquí al dispensador cepillo de Fulminator Ahora vamos a cerrarlo, listo y en teoría nada más al oprimir aquí debería de salir el shampoo O sea que por qué no sale, a ver, a ver, a ver, por qué no sale O sea el chiste de tallarlo es así Lo tallamos y entre comillas cepillamos Pero no veo que salga ¿Por qué dañale? ¿Por qué no sale? Ah ok ya vi la falla, tenía que llenar muy muy bien todo el contenedor Es que yo le había puesto shampoo nada más como la mitad para no usar tanto Pero le eché agua, el resto de agua Y ya cuando está completamente lleno este dispensador contenedor Ya puedes ahora sí oprimirle y vean, sale el shampoocito Entonces bueno vamos a aplicarlo en Danger Ahí está A que haga espuma Entonces vamos a aplicarlo en Danger Para que haga bien su espumita Le oprimimos para que salga Ahí está, ya salió Oigan, sí está súper más chido tallar así a los perros Y a los gatos también Vamos a echarle más Ahí está, está saliendo todo Sí siento que estoy tallando mucho mejor a Danger con esto Que con las propias manos Uh, te tallas mucho mejor así Danger Sin duda ya voy a bañar con esto a mis perros Ahí está, vean, todo saliendo Ahí está Espero no se escuche mucho eco Porque evidentemente estoy en el baño Es que hace frío como para, bueno aire Como para ahorita bañarlo en el patio Vamos a tallarle la cabecita Sobre todo yo creo que para las personas que tienen perros con pelaje largo Les va a facilitar muchísimo esto Evidentemente también acumula el pelo del perro Y obviamente le quitas ya más este pelo Y le sigues echando este, más shampoo para tallarlo Ay, qué bonito te vas a ver Pues sí, sí me gustó, me gustó Nada más que, bueno Las cerdas hasta eso no se doblan No se van como aplastando Al ser de plástico yo creía que sí fuera a ser así Pero no, hasta eso no Vamos a tallarle el pechito Ahí está Vamos a tallarle ese pecho al señor Danger Así sí te va a quitar toda, toda esa mugre del cuello Bueno amigos ya terminé de bañar a Danger con el dispensador cepillo La verdad es que me gustó Pero pues sí talla bastante bien Me gusta cómo sale el champucito Para que en lo que le vas tallando sale el shampoo Se hace la espuma y eso El contra quizás será de que sí tienes que llenar todo el recipiente Todo el dispensador Para que con la presión que haces aquí al presionar aquí Sí salga el shampoo Porque si lo llenas a la mitad o menos no sale nada Quizás es lo único que no me gustó Sí está cómodo porque lo agarras y lo tallas así A tu perro o a tu gato Y otra cosa no sé Estas cerdas o sea sí son flexibles Entre rígidas y flexibles Pero no sé si con el tiempo se puedan ir ya doblando Y no sé a las 3, 4 bañadas Pues ya no sirva del todo bien las cerdas No lo sé Tendría que irlo probando con el tiempo Pero así a primera instancia pues sí Me gustó bastante cómo funciona Cumple con su propósito De todo más ya saben que aquí abajo les voy a dejar los links Por si lo quieren pedir en algún otro lado Y pues bueno Espero les haya gustado mucho este video Este experimento con el daño Que hasta lo bañé Recuerden seguirnos en las redes sociales TikTok, Instagram y Facebook Suscribirse a este canal Para ver más productos así Antes de que los compren Las reseñas Para ver si funcionan Obviamente dejar su poderoso like arriba Su patita limpia arriba No estés enojado Y dame la patita La patita Eso Y nos estamos viendo en un próximo video